Buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Fitosanidad les damos la más cordial bienvenida a estudiantes, docentes, investigadores y público en general y especialmente a la doctora Mayrel Valle de la Paz que el día de hoy nos honra con su presencia para impartirnos una ponencia. Primeramente iniciaré hablando sobre la formación académica de la docente. Ella es licenciada en biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una maestría en ciencias en protección vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo y un doctorado en ciencias agropecuarias y de desarrollo rural por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente tiene una línea de investigación sobre diagnóstico, desarrollo biotecnológico y búsqueda de control alternativo de enfermedades y plagas carícolas. Actualmente funge como profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela Superior de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero. Así como también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Funge también como coordinadora del mapa curricular del programa educativo de biología experimental en la Escuela Superior de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Guerrero. También es autor principal y colaborador en artículos científicos y de divulgación. Y también funge como colaborador en proyectos de investigación. Le agradecemos su presencia a la doctora Mayrel Valle de la Paz y a continuación le cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a la Sociedad Mexicana de Pitosanidad y de la voz de la maestra Araceli Chino, quien fue quien me contactó, ¿verdad? Agradezco a todos los estudiantes, docentes y público en general que se dan el tiempo de escuchar esta charla, ¿verdad? La cual he preparado para hablarles un poquito de lo que son los hongos endófitos que ocasionan enfermedades en plantas cultivadas, ¿sí? Iniciaré hablando de los ecosistemas naturales, son un vasto reservorio de microorganismos esenciales para la vida en la tierra. Entre estos existen comunidades de hongos endófitos, que es el tema que nos va a ocupar, ¿verdad? Son, existen una hiperdiversa especie de estos hongos y estos tienen funciones multifacéticas y cuya influencia se observa no solo en plantas que les alberga, sino en los diferentes niveles de organización ecológica, es lo que juegan, ¿verdad? Los hongos endófitos, ¿sí? Viven dentro de las plantas, como lo muestro aquí en la imagen. Estos hongos, muchos de ellos no presentan o no ocasionan enfermedades, ¿sí? Aparentes. Estos están, son especies polifiléticos, es decir, se han encontrado diferentes filum que cuentan con estos hongos endófitos. La mayoría de ellos es en ascomicetos, ¿sí? Algunos vasidiomisetos y sigomisetos. Estos habitan prácticamente en todas las plantas, en los órganos vegetales y en los distintos ambientes naturales. ¿Pero qué son los hongos endófitos, sí? La palabra endófito etimológicamente significa dentro de la planta, ¿sí? Endon dentro, piton planta. Este término en un principio se refería a cualquier organismo que colonizaba el interior de los tejidos de las plantas, ¿sí? And the body fue quien definió este término como microorganismos que pasan la mayor parte o todo su ciclo de vida colonizando los tejidos de la planta hospedera sin causar daño evidente. Pero Wilson en 1995 restringió este término a únicamente microorganismos, refiriéndose a bacterias y hongos. Actualmente los hongos son los microorganismos que se han aislado con mayor frecuencia en tejidos, como endófitos, pero como hongos endófitos. El endofitismo se refiere a una asociación de costo-beneficio, no obstructiva, asintomática muchas veces y transitoria, definida por localización y que se establece dentro de los tejidos vivos de la planta hospedera. Como todos los seres vivos y organismos pues están clasificados, ¿verdad? Y los hongos endófitos se clasifican en dos grupos, los clavicipitáceos y no clavicipitáceos. Estos se utilizan diferentes criterios para poderlos agrupar de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, el rango de hospedero, que en el caso de los clavicipitáceos, se subdivide en una clase y este rango de hospedero es reducido, ¿sí? ¿Qué tejido que coloniza? Pues coloniza, se han encontrado en tallos y rizomas, colonización en planta es extensiva, su biodiversidad en planta es baja y la transmisión generalmente es vertical, ¿sí? Se han encontrado algunas especies con transmisión horizontal. Y la función ecológica incrementa la biomasa de la planta que confiere tolerancia a sequía y producen metabolitos secundarios tóxicos para herbívoros. La mayoría de las especies de este grupo se han encontrado en pastos, ¿sí? Por otro lado, los no clavicipitáceos se subdividen en tres clases, la clase 2, la clase 3 y clase 4. Su rango de hospedero en los 3 es extenso, ¿sí? Y el tejido que colonizan pues es en tallos, hojas y rizomas. La clase 2 y 3 comparten ese tipo de tejidos en donde se han encontrado, pero además se han encontrado en flores y frutos en la clase 3. Y para la clase 4 solamente se han localizado en raíces, ¿sí? La colonización en planta para la clase 2 y 4 es extensiva, pero para la clase 3 es limitada. En cuanto a la biodiversidad en planta, para la clase 2 es baja, para la clase 3 es alta y la clase 4 todavía se tiene que investigar porque se desconoce, si no se conoce muy bien su biodiversidad. En cuanto a la transmisión, generalmente es de manera horizontal, ¿sí? En la clase 2 en algunas se han encontrado de manera vertical. Y bueno, la función ecológica que es muy importante la que juegan estos hongos endófitos, en la clase 2 incrementan la biomasa de la planta que confiere el estrés biótico y abiótico y protegen contra hongos patógenos para los metabolitos secundarios. Para la clase 3 inducen resistencia a las enfermedades, protección contra herbívoros y modifican la sensibilidad al estrés abiótico mediante la producción de metabólicos y como ven, juegan un muy, muy importante este tipo de hongos. En cuanto a la recopilidad de planta hospedera, como ya lo mencioné anteriormente, estos producen factores de virulencia como exoenzimas y metabolitos fitotóxicos, mientras que las plantas producen las defensas. Y esto juega un rol muy importante en la relación que se presenta en cuanto al hongo endófito y hospedero, ¿verdad? Generalmente se han encontrado que juegan un papel muy importante porque son hongos mutualistas, pero cuando las condiciones son adecuadas, ¿no? Se da este antagonismo balanceado y si la planta presenta muy buena nutrición, no tiene problemas de riego, pues ahí están estos hongos endófitos viviendo tranquilamente en la planta. ¿Pero qué sucede cuando se presentan condiciones de estrés en la planta? ¿Verdad? Ahí es cuando estos hongos se expresan y empezamos a observar estos síntomas, ¿verdad? Y aquí nos acordamos del detraedro de la enfermedad, ¿verdad? Este, si, entre más interacción haya entre el patógeno, su hospedero y las condiciones ya sean bióticas o abióticas, no son favorables, pues se va a dar una patogénesis, se va a presentar la enfermedad, ¿sí? En cuanto a la dispersión y transmisión de endófitos, estos, estos, este, estos hongos endófitos, pues es muy compleja y es poco conocida, ¿verdad? Las comunidades que forman diferentes, este, poblaciones de estos hongos, se cree que difieren entre zonas templadas y las tropicales, ¿sí? Pero más que el clima y la geografía, es la disponibilidad de hospederos, susceptibles para lo que determina la composición y la diversidad de las comunidades de hongos endófitos. Se cree que estas comunidades son diferentes en estos dos tipos de comunidades, ¿no? Y en el caso de las comunidades de hongos endófitos presentes en las zonas tropicales, ahí, por ejemplo, se ha observado que es más positivo el hecho de que los presenten, ¿sí? En cuanto a la transmisión por semilla, no ha sido demostrada en especies tropicales que se dé esta transmisión, que es la, de manera, este, vertical, a pesar de haberse encontrado hongos endófitos, gilariazos en semillas de algunas especies. Existen posibles vectores horizontales que se presentan en los bosques tropicales. Estos pueden ser tanto bióticos, por ejemplo, algunos insectos fitófagos, ¿verdad? Como abióticos, que puede ser mediante el agua o el viento, los cuales han sido estudiados, no han sido estudiados al respecto. O sea, es, en cuanto a este tema o esta temática, todavía falta muchísimo estudio, ¿sí? Bueno, en cuanto al muestreo de estos hongos, ¿verdad? Como les comentaba, como ya vimos al inicio, pues viven dentro de la planta. Entonces, ¿cómo es que se aíslan estos hongos, ¿sí? Generalmente, cuando, cuando los hongos se pueden aislar de muestras, se sigue este procedimiento, ¿verdad? Y, ¿qué se hace? Se cortan trozos de cortés, de tallo, perdón, 0.5 centímetros cuadrados, los cuales se desinfectan por hipoclorito de sodio y agua destilada en proporción de uno a uno por dos minutos. Se llevan a cabo dos lavados, ¿sí? Con agua destilada debidamente esterilizada. Se secan en zanitas esterilizadas y se siembran en medio de cultivo. Se esperan al segundo día en algunos, en algunas especies ya se tiene la formación de micelio, el cual se toma una muestra, ¿verdad? Y se lleva a otra caja con medio de cultivo limpio. Posteriormente se deja crecer la cepa y se hace una purificación por punta de hilo para obtener una cepa, ¿no? Y que no llevemos dos o tres especies. Los medios de cultivos que se he utilizado comúnmente es PDA, PDA y jugo B. Ochoagán. En esta laminilla les muestro, ¿verdad? Es una lista de cultivo de importancia económica, ¿sí? Y los géneros de hongos que se han aislado, los géneros de hongos endófitos relevantes que se han aislado de estas especies de cultivo. Por ejemplo, está el coco, se ha aislado Cladosporium, Alternaria, Pestalotiopsis, Palmarum, el café, Coletotricum y Hilaria, ¿sí? En varias especies de orquídeas se han aislado varios géneros como Hilaria, dos especies de Hilaria, Hilaria arbúscula, Hilaria hipoxilon y el género de Nectria, Adrotricum, Poletotricum, Cracipes, Laceodiplodia teogrome, ¿sí? En plátano y en jitomate, Cladosporium oxisporum, en jitomate también Penicillium, en rosa, el género Agrobacidium, Alternaria alternata, Microspora orice, Hilaria y Acremonium. Y coloco aquí al limón persa, ¿sí? Que es parte del trabajo de tesis de doctorado que realizamos, ¿sí? Y en él pues encontramos tres especies de la Ciodiplodia, ¿sí? La Ciodiplodia teogrome, la Ciodiplodia pseudoteogrome y la Ciodiplodia cítricora. Y bueno, quiero hablarles precisamente del caso de la Ciodiplodia en limón persa del estado de Morelos, México, ¿sí? Como les comentaba, este trabajo conformó parte del proyecto de investigación del doctorado, ¿sí? Y cuando iniciamos este proyecto, ¿verdad? Se pensaba porque en Morelos existía y existe todavía un problema muy importante que se están muriendo los árboles de limón, ¿sí? Cuando inicié este proyecto y haciendo la revisión, el limón persa en Morelos fue un proyecto que se estableció por la Sagarpa, donde introdujeron 1,100 hectáreas de este cultivo, ¿verdad? La Sagarpa apoyó a los productores para que establecieran el cultivo, les dio material, les dio este riego, les dio la mayoría de el material para que se estableciera. Y cuando realizamos este proyecto, iniciamos en el 2014, ¿sí? 2015, 2016. Para ese entonces, les estoy hablando que en el 2010 se estableció este cultivo en una gran superficie, pero para 2015, cuando inicié, ya se tenían alrededor de 300 hectáreas de la superficie de limón. Entonces, por ello, era importante poder aportar algo haciendo este proyecto de decisión, ¿verdad? Este proyecto, bueno, iniciamos el recorrido por los principales municipios productores con que cuentan Morelos para este cultivo y nos apoyó el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del estado de Morelos. Algunos colegas que trabajaban en ese entonces, pues nos apoyaron para poder llevar a cabo los recorridos, ¿verdad? En las diferentes huertos. Entonces, eh, cuando, cuando iniciamos este proyecto, ¿verdad? Eh, estuvimos buscando, es, el proyecto, eh, abarcaba lo que era, este, el problema de la gomosis en limón, limón persa, ¿sí? Y se tenía entendido que la especie de patógeno que ocasionaba este problema era pitóctora, pitóctora parasítica, lo buscamos, tratamos, tomamos muestras, aislamos y nunca encontré, al menos, yo nunca encontré a pitóctora parasítica. Entonces, eh, empezamos a trabajar, ¿verdad? Y, eh, los síntomas que se encontraban, pues, como los, eh, los estoy presentando en esta landilla son, son, comparten síntomas de pitóctora y la ciodiplodia. ¿Por qué? Porque los dos producen gomosis, ¿sí? Se presenta esta formación de gomosis, que no es más que la respuesta de la planta ante un patógeno, ¿sí? Lo mismo sucede con pitóctora. Y, en el caso de pitóctora, se presentan ramas secas, ¿verdad? Generalmente va por ramas, eh, y empieza a presentarse una clorosis del follaje, un amarillamiento. Pero, ¿qué sucede? Cuando las hojas se secan, inmediatamente caen, cosa que no sucede con el síntoma que produce la ciodiplodia. Además de que es muy marcada la muerte descendente que produce este patógeno, porque inicia el, a secarse de las puntas de las ramas hacia la base, ¿sí? ¿Y qué sucede con las hojas? Aún secas, llegan a permanecer pegadas a la rama por más de 30 días, ¿sí? Esa es una característica que no se presenta cuando se tiene pitóctora. Otra cosa que se observa, ¿verdad? Son estos cánceres, que estos cánceres, estos agrietamientos de la corteza, se presentan desde las ramas primarias, secundarias, ¿sí? Y, eh, generalmente, eh, y lo mismo sucede con pitóctora, ¿no? Cuando es la temporada de lluvia, se observa mucho esta, la producción de esta goma, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Eh, 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 hay otra característica que se presenta cuando se tiene la ciodiplodia, que es esta pigmentación marrón de los tejidos, ¿sí? Eh, aquí, por ejemplo, esta es una rama que fue podada cuando se le da poda sanitaria, y muchos de los productores, eh, lo que sucede es que no sellan. Entonces, esto es una puerta de entrada para el patógeno, ¿sí? Eh, como les mencionaba, eh, aquí, por ejemplo, esta rama es esta, es esta misma, a la cual, generalmente, donde producía la, se produce la goma, ah, quitaba, limpiaba, eliminaba corteza, y se tomaba almuestra de, de la madera, de tejido sano y, y tejido enfermo, y aquí siempre, siempre, aíslea la ciodiplodia, siempre, ¿sí? Entonces, como ven, este, conservo, comparten alguna sintomatología, estos dos hongos, ¿sí? Pero, pero no son los mismos, ¿no? Eh, en el caso de la ciodiplodia, pertenece a la familia potreosfarace, y aquí vemos, por ejemplo, un pignidio, que es una característica típica de este género. En cuanto a los hospederos, pues, la ciodiplodia, se presenta en más de 350 hospederos, ¿sí? Es muy cosmopolita, y los encontramos desde monocotiledonias, dicotiledonias, y gimnosfermas. También se han encontrado, que produce en el humano, eratitis en ojos. Además, son cosmopolitas, indófitos y saprobios. Sí, tienen una gran distribución geográfica. Algunos hospederos de importancia, está la nuez y el nogal inglés, la uva, la naranja dulce, encino, retama, que es una favace, el coco, el mango, la papaya, diversas plantas ornamentales, ¿sí? Árboles forestales introducidas, y, pues, además, el aguacate, que ya se tiene reporte de esta especie, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué se hizo con la ciodiplodia? Se hicieron cortes estructurales de los pignidios, ¿sí? En un micrótomo, el primero se congelaba con nitrógeno, y posteriormente se realizaban los cortes. Para, este, poderlo, poder hacerlas, realizar las observaciones al microscopio, nos apoyamos con las claves taxonómicas y descriptivas de Philip, ¿sí? Se caracterizó de manera molecular, ¿verdad? Aquí observamos algunas estructuras reproductivas asexuales, ¿sí? Está la formación de los conidios, ¿verdad? Cuando está maduro, se le llama didimósfora, ¿sí? Y generalmente se subdivide, por eso se le llama didimósfora, y se observan, aquí no se ve, pero tiene unas estriaciones longitudinales, lo cual es una característica de la especie de la ciodiplodia teobromen. Y tiene amerósforas inmaduras que regularmente son transparentes, ¿sí? Aquí tenemos otra, la formación de conidios, y, este, los parafisos, ¿verdad? Que son estas estructuras que ayudan a la determinación de especies, dependiendo del tamaño, es el, es la especie. ¿Qué más hicimos? Pues, después de haber determinado que no teníamos a fitóctora, sino lo que teníamos en campo era a la ciodiplodia, y conociendo la sintomatología, pues, se llevaron a cabo las pruebas de patogenicidad, ¿sí? Aplicamos los postulados de Koch, ¿y qué se hizo? Se inocularon, este, la cepa, se hacía una incisión en la corteza, y ahí se colocaba, ¿verdad? Parte de la, de micelio, del hongo. Posteriormente, se cubría con un algodón húmedo, ¿sí? Con agua destilada, debidamente esterilizada, se cubría con plástico. Se llevó a cabo la identificación molecular, y la extracción de ADN se utilizó y se llevó a cabo por el método de APRE. ¿Sí? Este, se tomó material genético directo de las cepas, ¿verdad? Cuando las cepas, regularmente cuando lo haces, es cuando la cepa está fresca, de tres días de crecimiento, y son dos pasos para obtener el ADN, ¿sí? Las muestras se centrifugaron por tres minutos a doce mil revoluciones por minuto, y se llevó a cabo este, la obtención de la pastilla, en veinte mil microlitros de agua libre de nucleasa, y esta pastilla se conservaba en refrigeración. Para hacer la amplificación del ADN, se utilizó un termociclador, primer, ¿sí? Les encargo el micrófono, por favor. El protocolo duró, para hongos, duró entre dos horas a cuarenta y cuatro minutos, ¿sí? Y los primers utilizados fueron ITS-5 e ITS-4, y se realizó PCR tradicional. ¿Sí? La calidad fue evaluada por electroforesis horizontal en gel de agarosa, ¿sí? Aquí se ve cómo se, cuando se están cargando las muestras. Las bandas se visualizaron en un transiluminador de esta marca. Y bueno, se evaluó también la concentración de ADN, mediante el espectrofotómetro nanotrop 2000, ¿sí? Aquí tenemos la calidad del material del ADN, el cual era muy óptimo. Se mandaron a secuenciar las muestras al laboratorio Macrogin, a Seúl Corea, y las secuencias fueron ensambladas, ¿sí? Editadas con la opción CAP del software de esta versión. Y las secuencias de hongos fueron depositadas en la base de datos de Chimpank, ¿sí? Que más adelante les mostraré. Y bueno, se muestraron cuarenta y seis árboles, obteniendo dieciséis aislamientos, ¿verdad? Y de estos, pues, encontramos tres especies, las cuales les mencionaré enseguida, ¿sí? Se encontró estructuras de la Ciodiplodia teogrome, la Ciodiplodia pseudoteogrome y la Ciodiplodia cítricola. Sí, aquí tenemos imágenes de ellas, ¿verdad? En cuanto a la Ciodiplodia teogrome, ¿verdad? Esta, este, se encontró en huertos de Ticumán, en Tlaltizapán, Morelos. Sí, aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Aquí es la formación de los pignidios, que es una raíz que se puso a cámara húmeda y se obtuvo la formación de estas estructuras, que son muy características de este género, ¿sí? Aquí se tiene la cepa, ¿verdad? Que generalmente la Ciodiplodia forma micelio aéreo, ¿sí? Es una característica. Y, bueno, esta imagen es el pignidio con los pignidios, este, saliendo. Y en esta imagen observamos un corte de pignidio, vemos, este, una paráfisis, ¿sí? Y vemos cómo está el crecimiento o la formación de los pignidios. En cuanto a la Ciodiplodia cítricola, ¿verdad? Esta especie se encontró en Amayuca, en un huerto de Amayuca, en Jantetelco, Morelos. Igual y vemos aquí cómo se forma, cómo se observa acá por los síntomas, ¿sí? Aquí tenemos la muerte de descendentes de ramas, cómo se observa una cepa de la Ciodiplodia cítricola. Aquí tenemos la formación de conidios, este es un corte también, ¿sí? Y las, este, los conidios maduros e inmaduros, ¿no? La Ciodiplodia pseudoteogrome, ¿verdad? Esta especie la se encontró en, en un huerto de Tilancingo, Coatlán, del río Morelos. Igual y esta es la cepa de la Ciodiplodia pseudoteogrome, ¿sí? Las pruebas de patogenicidad. Estas son, se evaluaron o se hicieron de las cepas que ya se tenían identificadas de manera molecular y se observaron síntomas a los 22 días después de inoculadas las plantas. En hojas de árboles enfermos se tornaron amarillentas y cloróticas, aquí vemos, y a diferencia de las hojas del testigo, ¿sí? Entonces, en este caso, la Ciodiplodia fue capaz de formar clorosis en hojas, muerte descendente en ramas, formación de cánceros y exudación de goma. Aquí, por ejemplo, tenemos a estas plantas, después de 29 días de inoculadas, presentaron hojas con clorosis marcada en nervio central, ¿sí? Mientras que las plantas testigos se mostraron limpias y sus hojas verdes. A los 36 días después de inoculadas, mostraron una clorosis muy marcada, encontrándose hojas amarillentas, pero poco enrolladas y formación de una herida en la base del tallo. A los 42 días, empezaron a mostrar, una planta mostró este síntoma, ¿sí? La formación de un cancro bien definido en la base del tallo y, pues, se observa también muerte descendente, ¿sí? En los árboles. Entonces, pues, se nos presentaron los mismos síntomas que se observan en campo, ¿sí? Para la identificación molecular, pues, aquí tenemos el gel, ¿sí? Estas son las 16 muestras que se obtuvieron, ¿sí? Y se observan bien marcados los anillos, muy, muy, este, claras y muy, muy bonita la muestra, por ello se llevó a secuenciar, ¿sí? Y bueno, después de obtenidas las secuencias y de darles el tratamiento, porque se cortan los extremos para poder, este, introducir las secuencias y hacer este análisis filogenético. El análisis se llevó a cabo mediante el análisis bayesiano y en parcimonia, ¿sí? Y los dos nos agruparon similarmente. Se formaron cuatro clados muy marcaditos, muy claros, ¿verdad? Estas muestras que ven acá se agruparon y las creemos, pues, que aquí tenemos probablemente alguna especie nueva, ¿sí? Tenemos aquí la muestra 6 que se alineó con la Ciodiplodia citrícola, la muestra 12 con la Ciodiplodia pseudotogrome y la muestra 5 y 10 se alinearon con la Ciodiplodia teogrome, ¿sí? Entonces, este, esto fue el resultado del análisis filogenético. ¿Sí? Como les comenté, las muestras se obtuvo el código de acceso, o sea, se registraron en Gene Bank nuestras muestras y este es el código de acceso que se obtuvo para cada una de las muestras, ¿sí? O sea, aquí está, o sea, para que puedas publicar tienes que registrar tus cepas, las especies cuando, cuando son especies nuevas o reportes nuevos, pues, hay que, este, registrar tus secuencias ante Gene Bank, ¿sí? Y eso es lo que hicimos, ¿sí? Aquí tenemos a la Ciodiplodia teogrome, ¿verdad? Que la encontramos en Cuatlán del Río. La Ciodiplodia teogrome en Ticumantle, Tizapán, Morelos, ¿sí? Aquí están las dos secuencias registradas. Este es el código de acceso. Y bueno, pues, este, concluimos, ¿verdad? Que a partir de los síntomas mostrados en, en las plantaciones de Lima, que presentaron muerte descendente y exudación de goma, eh, procedente de municipios de Tlaltizapán, Ayala, Cuatlán del Río y Jantetelco, en el estado de Morelos, se obtuvieron estos 16 aislados, de los cuales se lograron identificar tres especies correspondientes al género, la Ciodiplodia, ¿sí? La Ciodiplodia citrícola, la Ciodiplodia cebdo teogrome y la Ciodiplodia teogrome. Confirmada por su morfología, su patogenicidad y análisis molecular a partir de estos primers, el ITS5 y ITS4 y con una distancia genética del 99%, la cual nos hace tener confianza en los resultados, ¿sí? Y, eh, esta, pues, pequeña aportación es lo que se hizo mediante este trabajo y el cual, pues, quise hablarles, este, precisamente porque nos estamos refiriendo a estos hongos endófitos, ¿verdad? Y es lo que se observaba en campo, ¿verdad? Este, había huertos que estaban abandonados, entonces ahí es donde observaba un mayor daño, más, se presenta, se expresaban los síntomas, pero bien cuidados, bien nutridos, pues, no se observaban estos síntomas. Pues, aquí está la literatura, ¿verdad? Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, se los agradezco. Adelante. Voy a dejar de compartir. Gracias, doctora. A nombre de la Sociedad Mexicana de Fitosanidad, le agradecemos su participación.